¡Gracias! 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 ¡Banco Provincia! ¡Sponsor Oficial del Preolímpico 2011! ¡Buenos Aires, la provincia! ¡Hans in the air! ¡Hans in the air! ¡Hans in the air! ¡Put your hands up! ¡Put your hands up! ¡Gracias! 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 Aquí está el equipo de Argentina. Le damos la bienvenida ahora al equipo que alcanzó el tercer puesto en el torneo, el equipo de República Dominicana. A continuación se entregará el premio presentado por Tizó al equipo ideal del torneo FIBA Américas Marley Plata 2011. La entrega del premio, Lara, el señor Alberto García, secretario general de FIBA Américas. Integrantes del equipo ideal. Marcelino Huertas de Brasil. Carlos Arroyo de Puerto Rico. Emanuel G. Nobili de Argentina. Luis Escola de Argentina. Al Horford de República Dominicana. El jugador más valioso de la competencia es... Luis Escola de Argentina. FIBA Américas Marley. FIBA AMICAS Marley. FIBA AMICAS Marley. L. FIBA AMICAS. FIBA AMICAS Mathuras Marley. FIBA AMICAS Grazingirala. ¡FIBA AMICAS! FIBA AMICAS. Bueno, le dio a su ciudadano, el gobierno de Italia 2, fue muy grande, no mont pattido y lo que amazing de lo que nos animó aquí либо stukje. true Amazing,isms climate. FIBA AMICAS. FIBA AMICAS. FIBA AMICAS. ¡Argentina! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!